¿Se acuerdan de los brothers matemáticos que andaban haciendo colecta para ir a Tailandia a medirse con los mejorcitos en esta materia en las Olimpiadas Internacionales de Matemática? Pues les contamos que los tres lograron conseguir mención de honor, pues alcanzaron un puntaje de 82 puntos como equipo. Este triunfo lo ganaron con mucho esfuerzo y persistencia. Ellos no solo se mataron estudiando, sino en andar buscando el dinero para poder viajar. Ojalá que para la próxima el gobierno y la empresa privada no dude desde un inicio en apoyar a chavalos genios como estos.